Problemas en la vida Problemas en la vida que yo no puedo cambiar El sufrimiento horrible que yo no puedo aguantar Quisiera cambiar de vida, pero no puedo Las drogas me elevan, pero los pies en el suelo Problemas en la vida que yo no puedo cambiar El sufrimiento horrible que yo no puedo aguantar Quisiera cambiar de vida, pero no puedo Las drogas me elevan, pero los pies en el suelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisiera cambiar de vida, pero no puedo Las drogas me elevan, pero los pies en el suelo Problemas en la vida que yo no puedo cambiar El sufrimiento horrible que yo no puedo aguantar Quisiera cambiar de vida, pero no puedo Las drogas me elevan, pero los pies en el suelo Hey, look, I'm going through some problems And I don't know what to do They smoke my nigga right in front of me So I smoke one just for you And every day I think about it Sure, it fucks with me too But ain't no time to waste Life ain't a race Just keep your pace and book it I'm high in rank, no rookie dog I'm ball stuck, done took the ball I seen it all, and took a fall Thank the Lord that I'm still standing tall My students here for my family Ain't no one understanding me Had to get it right for them times I feel Sitting right for them cops I feel Problemas en la vida que yo no puedo cambiar El sufrimiento horrible que yo no puedo aguantar Quisiera cambiar de vida, pero no puedo Las drogas me elevan, pero los pies en el suelo Problemas en la vida que yo no puedo cambiar El sufrimiento horrible que yo no puedo aguantar Quisiera cambiar de vida, pero no puedo Las drogas me elevan, pero los pies en el suelo Malos pensamientos que recorren mi cabeza Ya no puedo, solo escucho muchas voces que me estresan Con María me olvido de aquellos feos momentos Me consume la tristeza y depresión cualquier momento Solo sé que ya no puedo cambiar porque mi vida ya no es normal Voy a fumar para olvidar, no recordar, voy a viajar Siento que muero por dentro porque la verdad ya no puedo más Problemas en mi casa, problemas con policías Abuela no hice caso, los consejos que decías Pero a pesar de todo mi jefa no me dejó Le doy gracias a Dios porque es lo mejor que me dio Problemas en la vida que yo no puedo cambiar El sufrimiento horrible que yo no puedo aguantar Quisiera cambiar de vida pero no puedo Las drogas me elevan pero los pies en el suelo Problemas en la vida que yo no puedo cambiar El sufrimiento horrible que yo no puedo aguantar Quisiera cambiar de vida pero no puedo Las drogas me elevan pero los pies en el suelo 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 Gracias.